No entiendo por qué se comparan, me tienen enfrente, el arma no disparan Estoy con mi gente que saltas hinchada, golpes del presente, directo a tu cara Van así el juego, lo controlamos, no sé qué mamado usted se comió Pero viene diciendo que es el mejor, es prepotencia, encima mentira Cuando estoy yo, con mi homeboy poniendo el ambiente, también prendiendo a dos, tres gentes Morros paletas que no se la fletan, puro puñetas queriendo tirar Son puro vedetas, aprenden la letra y a mí no me pueden tubar Me voy a forjar, pa' alucinar, mira nomás, qué risa me dan En la cuadra me dicen el pánico, porque tengo un estilo único Que suena mejor que el de tu ídolo, y no diga que no si estoy haciéndolo Mira como este juego solo fluye, se trata de tener fin que Dios me ayude Hay mucha gallina que me ve y huye, y todo porque mi sueño cumplir pude Cabrón déjame, te digo que no, vas a poder hacerlo como yo Siéntate, ven y póngame atención, y a ver si con esto aprendes la lección Que tienes paros, pues no me espantas, y yo sé que tu gente ni le salta No abra los hijos ni meta la pata, porque sabe que mi gente si lo mata No entiendo por qué se compara En la cuadra me dicen el pánico No entiendo por qué se compara 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 No entiendo por qué se compara